Una empresa tan importante como esta, en la ciudad de Mercedes, con un problema gremial, ¿no? Sí, bueno, es una empresa que viene maltratando mal a los compañeros y bueno, nosotros hace un par de meses venimos luchando con esta empresa para poder representar a los compañeros y buscar la forma de representarlo y bueno, hoy gracias a Dios se dio lo que siempre anhelamos de poder representar a los compañeros que lamentablemente están muy mal maltratados por la parte patronal. Bueno, hoy lo pueden ver, están acá, estamos dentro de la fábrica, no hay heridos, no estamos pacíficamente. El folclore nuestro es este, así que de acá en adelante la empresa se va a tener que acostumbrar que lamentablemente lamentablemente para ello van a tener que ligar con nosotros para que los compañeros dentro del sindicato grego curteo estén bien representados como lo hacemos en toda la República Argentina. Había denuncias de que habían entrado rompiendo vidrios y bueno, nosotros estábamos tomando de que no ha sido así. No, ustedes mismos lo pueden ver, si la cámara lo enfoca, la gente está pacíficamente acá tocando bombo, el folclore nuestro es este, así que bueno. Sí, cuando entramos tuvimos que entrar por la puerta de entrada, no rompimos nada, puede ver la misma cámara. La gente es pacífica, nosotros somos pacíficos, así que venimos simplemente que los compañeros tengan una representación gremial como corresponde, no como la que venían teniendo. Bueno, ¿había despido también por esta ocasión que ustedes están llegando acá? Sí, los despidos se causaron a través de las afiliaciones que tuvieron hacia nosotros y bueno, nosotros no dejamos tirado a nadie como lo hacemos en toda la República Argentina y bueno, hoy los muchachos querían la representación nuestra y estamos acá presentes, es una deuda que teníamos hacia ellos y bueno, hoy estamos acá. Gracias a Dios pudimos lograr entrar y que los muchachos de acá en adelante puedan tener una representación como bien lo dije recién, como corresponde. Y solicitamos y queremos que la empresa vuelva a tomar a los compañeros que fueron despedidos a través de las medidas que tomaron a través de nuestras afiliaciones. Pero bueno, acá no nos vamos a ir, como lo dijo bien mi compañero hace un rato, queremos que la empresa tome lo más rápido posible a estos compañeros que fueron despedidos. ¿Esto cómo sigue? ¿En asamblea hasta que baje algún directivo? Sí, nosotros lo que estamos esperando hoy, nosotros ya tuvimos la presentación en el Ministerio de Trabajo, queremos que baje la empresa para poder dar solución y que bueno, que la empresa siga trabajando pero con los compañeros incorporados, si no, de acá no nos movemos hasta que no tengamos la solución esa. ¿Se viene el fin de semana y seguramente ustedes van a estar si no baja ninguno de la empresa a tomar a la fábrica? Exactamente, hasta el día que sea necesario nosotros vamos a estar dentro de la empresa hasta que no tengamos las soluciones correspondientes y bueno, solicitamos que la empresa urgentemente meta a los compañeros que fueron despedidos. Bueno, gracias. Bueno, estamos con el otro Gabriel. Gabriel, dame tu posición, obviamente que la misma de todos los compañeros que ustedes están acá y bueno, contame cómo sigue todo esto. Y esto, mirá, la verdad que hoy llegar acá y ver vendría a ser el maltrato que tienen los trabajadores, no lo esperábamos y la verdad, cómo nos recibieron los trabajadores que bien lo estás viendo vos y lo viste hace un ratito la asamblea. La verdad que estamos muy contentos y ellos quieren que nosotros hoy los representemos, así que hoy van a tener una representación seria y nosotros somos unos dirigentes que nos gusta laburar, somos muy jóvenes, que salimos todos de cutiembres, trabajadores como todos y sabemos las necesidades de cada trabajador. Así que, y la tenemos muy bien en clara, que son los trabajadores los que nos pagan el sueldo, los que nos pagan nuestros celulares, así que nosotros estamos al pie del cañón. Nosotros anoche nos estuvimos juntando a las 10 de la noche, imaginate que nosotros estamos desde las 7 de la mañana, porque nosotros no tenemos horario en el sindicato nuestro, nosotros nos llaman a las 3 de la mañana y estamos al pie del cañón y vos fíjate la hora que es, todavía estamos acá y si tenemos que estar 3, 4 días y lo que sea, lo vamos a estar, porque los trabajadores no pagan nuestro sueldo nosotros y eso respetamos mucho. Gabriel, ¿se plegaron todos los compañeros? Todos los compañeros estuvieron ahí, más de 350 trabajadores, estuvieron en la asamblea y te digo más, hoy ellos mismos nos pedían afiliarse con nosotros y fuimos, trajimos la afiliación y afiliamos a todos los trabajadores, así que hoy Curtidores los va a representar a ellos. ¿La fábrica sigue trabajando o aquel que quiera seguir trabajando lo puede hacer o no? La fábrica estaba trabajando normalmente, nosotros en ningún momento paramos la producción porque no lo vamos a hacer, porque es la fuente de trabajo, así que la fábrica, viendo que viste vos recién la cantidad de gente, ya la gente se desparramó yendo a trabajar. Gabriel, ¿de dónde son ustedes? Y si la primera vez que llegan ustedes a esta posición dentro de la ciudad de Mercedes. Sí, nosotros somos de Avellaneda, Sindicato Obreros Curtidores de la República Argentina. La sede central de nosotros está en Avellaneda. ¿La primera vez que llegan a tomar la fábrica de la ciudad de Mercedes? Es la primera vez, sí, es la primera vez y bueno, estos muchachos, los compañeros tenían otro representante que era otro sindicato, a donde dejó tirado a toda la gente de Curtasa en Luján y también los compañeros de Curtasa también nos fueron a ver a nosotros y hoy día le estábamos dando una mano terrible a todos los Curtidores, ayudándole a la familia Curtidora de Curtasa y bueno, y hoy nos pidieron lo de Mercedes y estamos acá presentes. Bueno Gabriel, muchas gracias, los vecinos estaban preocupados porque empezaron de tempranito, pero bueno, ustedes están acá dentro de la fábrica, los vecinos tenían miedo que se corte la calle, ¿no va a ser así? No, 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 para nada, el problema acá es concurtarse, no con los vecinos, así que bueno, pedirle disculpas por los ruidos, pero bueno, es folclore de nosotros y es lo que nos gusta y es lo que hacemos. Bueno Gabriel, lo suyo que siga así, esperemos que esto termine en un buen término y bueno, esperemos que se solucione más para el beneficio de los trabajadores de nuestra ciudad. Sí, nosotros estamos plenamente convencidos que se va a solucionar para el bien de los trabajadores y de toda la familia Curtidora. Bueno, gracias. No, de nada.